Muy buenas noches con todos. Buenas noches, Lami. ¿Quién nos tiene que comunicar hoy día con respecto al salario digno? Bueno, vamos a hablar algo del salario digno, forma de cálculo. Ahí tenemos unos pequeños ejemplos. Vamos a ver eso. Vamos a conocer algo del breve concepto del salario digno. ¿Qué está regido para quienes son? ¿Qué compone el salario digno? Vamos a hablar toda esa parte. No sé si puedo ya. Entramos al aire para poderles indicar. Vamos a hablar lo que es algo, algo corto, pequeño. Vamos a ver del salario digno. Entonces, sin más preámbulos, ¿podemos ya comenzar? Por supuesto. Bueno, vamos a hablar algo del salario digno. ¿Qué es para quienes está dirigido? ¿Cómo es eso? ¿Qué es lo que está el salario digno? Entonces, vamos a ver, a ver. ¿Qué es primeramente el salario digno? El salario digno es un beneficio que se otorga a los trabajadores siempre y cuando no cumplan o no tengan el monto máximo de lo que es, digamos que anualmente, lo que sería el valor del salario digno. El salario digno, cuánto esté estipulado. Entonces, vamos a ver todo eso. El registro oficial, 884 del 1 de febrero, publicó un acuerdo ministerial que establece el procedimiento y el control de lo que es el salario digno. Entonces, vamos a ver aquí lo que es para este salario digno. Tenemos que considerar cuánto es la canasta básica familiar. También hay un promedio que se divide, que es para 1.60, que es el promedio de las personas o el ingreso que perciben en un lugar típico del país. ¿Cuánto es el valor determinado para este año el salario digno? ¿Cómo es la canasta familiar? Y vamos a ver toda esa parte. Entonces, ¿qué es lo que nos indica el salario digno? Dice cómo es el pago de esta compensación. Hablando del pago de la compensación del salario digno, nos indica que es una compensación económica para alcanzar el salario digno que deberá pagarse las personas trabajadas o extrabajadoras. ¿Hasta cuándo? Hasta este fin de mes, hasta el 31 de marzo del 2021, tenemos plazo para pagar y poder indicar cómo es indicar este pago del salario digno. Entonces, lo que nos acuerda prácticamente este artículo de la compensación del salario digno es que dice, si el valor no alcanza para cubrir el salario digno, deberá repartirse de manera proporcional para cual el valor de la compensación económica correspondiente a cada trabajador o extrabajadora se dividirá para el monto total necesario para cubrir el salario digno de todas las personas o extrabajadoras y se multiplicará por un valor de utilidades efectivamente generadas en el año 2020. Aquí nos indica una pequeña fórmula. Aquí nos indica una pequeña fórmula que nos indica la compensación económica que correspondiente a cada persona, trabajador o extrabajadora, para alcanzar el salario digno. ¿Qué es lo que nos indica? Que lo vamos a dividir para el monto total necesario para cubrir el salario digno de todas las personas trabajadas o extrabajadoras. Y eso se multiplicaría por las utilidades generadas en el año 2020. ¿Qué componente tiene el salario digno? A ver, lo que compone el salario digno es el sueldo. No solo compete el sueldo, también compete lo que es las compensaciones. También compete lo que es el decimotercer sueldo. ¿Qué otro rubro también compone el salario digno? El salario digno... El salario digno también lo compone lo que es el decimocuarto sueldo. Lo que corresponde también es el pago de utilidades de años anteriores. Entonces, toda esta parte es lo que compete el salario digno. Aparte de eso, también incluye lo que son los fondos de reserva. Entonces, todo esto es el componente del salario digno. O sea, ¿qué es lo que compone? Estamos hablando del sueldo multiplicado que por los 12 meses del año. Porque estamos hablando que compete de enero a diciembre. ¿Qué son las compensaciones variables y valores recibidos en dinero? Compensaciones como modificaciones, como lo que es comisiones. Con rubros variables que reciben las personas dentro de su rol de pago y que generan un ingreso. Entonces, eso también entra a lo que es la compensación para el salario digno. Adicional a eso, también ingresaría lo que es el decimotercer sueldo. Adicional a eso, también el valor remunerado, el valor cancelado, el valor que me cancelaron de lo que es el decimocuarto sueldo. Las utilidades pagadas en el año anterior, en el cálculo, estamos hablando del 2019. Adicional, ¿qué interviene también? El fondo de reserva. Entonces, todo esto es parte del componente del salario digno. Todo esto es lo que va a cubrir el salario digno. Entonces, no es que si yo solo voy a tener sueldos y no le voy a considerar las compensaciones o no le considero mi decimotercero o no le considero el decimocuarto. No, la suma, el global de todos estos rubros va a componer en que si yo tengo la sumatoria anual de este valor y el salario digno estipulado, multiplicado por 12, me daría el valor inferior al salario digno. Entonces, ahí yo debería que equiparar la diferencia. O sea, si la diferencia me da 20 dólares, los 20 dólares, si la diferencia me da 30, 40, 50, el valor de la diferencia, yo debería compensar a lo que dice, a mis trabajadores y ex trabajadores. Entonces, esta parte es el salario digno. Leonid, nos hacen una consulta. ¿Los fondos de reserva se consideran pagados o solo los que están, o también los acumulados? Todos, todos, todos los fondos de reserva, porque es un beneficio que paga y es un beneficio que usted no le da al trabajador, pero sí le está mensualizando, lo está reportando a una cuenta del IES del trabajador. Entonces, él prácticamente gana. La única diferencia es que al uno le paga mensualmente en su rol y a la otra persona usted se lo paga y usted le acumula. La diferencia es que en ambos casos el trabajador está ganando sus fondos de reserva. La diferencia es que en el uno le paga mensualmente y en el otro le deposita mensualmente, estamos hablando, en una cuenta del IES o en su cuenta de afiliación del IES. Pero es al trabajador quien está percibiendo dicho beneficio. También nos indica qué pasa si en el año 2020 hubo reducción de jornada reducida. Pero es que por eso el sueldo va a ser cancelado conforme usted le pagó. Si el sueldo que usted canceló enero, febrero, marzo, fueron, no hay un ejemplo, 400 dólares, pero vino abril, mayo, junio, yo le pagué ya reducido o hasta junio yo le pagué sueldo completo y vino ya junio, julio, yo le pagué reducido. Todo ese valor va reducido y lo va a aplicar en relación a los días trabajados. Entonces, para aplicar el salario digno, ya vamos a ver un breve ejemplo para ver cómo en ese caso sería para cubrir el salario digno. Leonid, Berito de Río Bamba, ¿qué tal? Saludos, Berito. Nos hace una consulta y es muy importante aclararla. ¿Para quiénes son los que tienen que calcular el salario digno? ¿Las personas naturales, sociedades o quiénes son los que recae esta obligación? Esta obligación de salario digno es más que todo para las entes que son obligados a llevar la contabilidad, sociedades, porque las personas naturales, ellos no pagan utilidades, pero sí pagan fondos de reserva, sí pagan compensaciones y prácticamente no estipula que se debe cancelar a ellos, pero más que todo va dirigido a dicho sector. Gracias. Continuemos. Bueno, entonces, una vez entendidos los componentes del salario digno, es lo que más o menos nos indica cómo es el salario digno. ¿Qué? El valor de la canasta básica familiar de enero a diciembre del 2000, aquí me equivoco, del 2020. Déjenme un ratito. El valor de la canasta básica familiar de enero a diciembre del 2020, entonces esas personas tienen derecho a lo que es percibir el cálculo de salario digno. Si esa persona ganó o gana lo que es salario digno, se le deberá cancelar. Aquí tenemos más o menos cuánto es el salario digno, la canasta básica familiar 715,24. Si lo dividimos por el presector que me dice que es 1.60, el promedio, entonces me va a dar que el salario digno estipulado es 447,02, pero indicó lo que es el Ministerio de Trabajo en su reducción, que el salario digno será hasta 477 dólares el salario digno. Entonces, ¿qué es lo que tiene que ver? ¿Qué es lo que vamos a ver en el casillero 801 del formulario 101 o 102 del impuesto a la renta? Vamos a ver la participación de utilidades a trabajadores de la declaración del impuesto a la renta, dice que vamos menos el impuesto a la renta causado o el anticipo de impuesto a la renta y menos la reserva legal. Entonces, ahí vamos a ver cómo, en un breve ejemplo, calculamos lo que es el salario digno. Aquí tenemos los días que ha trabajado la persona. A ver, se visualice un momento. Sí, se visualiza. Ya, perfecto. Aquí vamos a ver un ejemplo. Digamos que Luis Checa trabajó 360 días. Él tuvo un sueldo de 400 multiplicado por la doceada parte. ¿Qué es lo que me va a dar? Él me dice que él no tiene comisiones. ¿Cuánto cobró su décimo tercer sueldo? 400. ¿Cuánto cobró su décimo cuarto sueldo? Utilidad no tiene. Fondo de reserva. ¿Cuál es el total? ¿Y cuál es su cálculo? Y la diferencia. Entonces, aquí. ¿Cuál es el total? En este caso, décimo tercero más décimo cuarto. Decimos que Luis Checa ganó 5,600. Vamos a ver aquí de manera anual. La fórmula para el salario digno. Mensualizado. 47 dólares con dos centavos. Anualizado. Me dice que yo debo multiplicar el salario digno por la doceada parte. ¿Qué me dice? Que es 5,364 con 24. ¿Qué me está diciendo? Que Luis Checa, en el año, solo su sueldo más la décimo tercero más la décimo cuarto sueldo, él tuvo un ingreso anual de 5,600. Y me dice que el salario digno, de manera mensual, de manera anual, es 5,364. Entonces, yo tendría aquí un valor de 235,76 de más. Entonces, no se paga salario digno. Vamos a ver el ejemplo. Aquí. Jennifer Guzmán trabajó 180 días. Aquí. Trabajó 180 días. Entonces, el mensualizado, aquí, de manera mensualizada, como trabajó la mitad del año, solo 180 días, yo lo divido para dos. Y me va a dar 223. Si lo mensualizo, si le pongo anualizado, ella me va a dar aquí, este valor, por 2,682,12. Entonces, si yo le digo que ella trabajó 180 días y su salario digno, por los 180 días le corresponde 2,682,12, ella tiene una diferencia de 117,88 dólares. Entonces, no se pagaría salario digno. Pero, ¿qué pasaría si a ella le indicamos que, tal vez, digamos que no recibió, no tuvo gozo de este beneficio? Entonces, ella tiene 2,600 y el cálculo es 2,682. Entonces, aquí, en este caso, a la persona se le pagaría su salario digno. Y su salario digno sería de 82 dólares con 12 centavos. Leonid, en este caso, que a esa persona hay que pagarle esos 82,12, nos hace una consulta, nos hace una consulta... Roberto, nos indica, ¿este gasto es deducible o no es deducible? Y es... Es un beneficio social, es deducible. Deducible. Adicionalmente, ¿se lo tiene que aportar al IES o no? No, este es como el décimo tercer sueldo. Muchas gracias por la clave. Es como el décimo tercero, como el décimo cuarto sueldo. Son exentos. Esto no va compensado al IES. Entonces, vamos a ver que Claudia Vera ganaba 394 dólares, pero tuvo décimo tercer sueldo. Que se lo dio pronunciado aparte, su décimo cuarto sueldo mensualmente. Entonces, a ver. Si mensualmente el salario digno es 447,02 y ella dentro del mes ganaba 459 dólares, en el caso que ella mensualice su décimo tercero y su décimo cuarto sueldo, aquí tenemos que ella debió haber percibido un total de salario digno de 459,67. 447,02, su cálculo de salario digno. Pero, ¿qué pasa? Esta persona percibe 459,67. Entonces, esta persona no se paga salario digno. Vamos en el caso de esta persona por día. Aquí está el salario digno diario. ¿Qué hago yo? 447,02. Yo lo divido para los 30 días. Entonces, ahí yo sé, como vemos en el ejemplo, cuánto es diario que la persona gana. Vamos a decir que esta persona por 5 días ganó un sueldo de 65 dólares con 67. En el décimo tercer sueldo y el décimo cuarto sueldo percibió 5 dólares con 47. Él tuvo un total ganado 76 dólares con 61. A ver, si me dice que aquí los 14 dólares con 90 es diario, yo lo voy a multiplicar por los 5 días que la persona trabajó. Me dice que su salario digno que tiene que cobrar es el límite 74,50. Pero me dice aquí el cálculo que la persona ganó 76 dólares con 61 centavos. Por ende, la persona no va a ganar salario digno. Vamos a otro ejemplo. León, ¿puedes hacer un ejemplo con medio tiempo que están solicitando tres personas? Perfecto, el medio tiempo. Vamos a borrar aquí. Este es el medio tiempo. Vamos a decir que esta persona ganaba... Vamos a hacerlo, déjeme hacerle una hoja al menos. La voy a mover solo para el medio tiempo. Ya. Vamos a ver. Esta persona... Esta persona, medio tiempo, estamos hablando que la persona trabajó 360 días que tiene el año y trabajó la mitad del año. Esta persona percibe un sueldo de 200 dólares. 200 dólares por... En este caso, 200 dólares por los 12 meses, percibió 2,400. La persona, por ende, su decimotercer sueldo va a ser lo mismo, 200 dólares. Su decimocuarto sueldo va a ser lo mismo, 200 dólares. ¿Qué es lo que me dice? A ver, si el salario digno de manera de jornada parcial es la mitad del anual, 223,51. Bueno, yo debo multiplicar este valor de aquí por los 180 días trabajados. Y me da que su salario digno... Perdón, a ver. Aquí me da su salario digno, este valor multiplicado por la doceada parte, perdón, multiplicado por doce. Es 2682 con doce. Entonces, si decimos que su cálculo de salario digno en jornada parcial es 2682 con doce. Este es el valor que se debe pagar de salario digno en jornada parcial. Y yo tengo que ella, su cálculo es de 2682 con doce, pero ella ganó 2,800 dólares. Entonces, ¿qué tenemos? Una diferencia de más de 117 dólares con 88. Por ende, esta persona no gana salario digno. Entonces, si decimos aquí un ejemplo, lo que le dije, Luis, Luis Checa, trabajó a un ejemplo, cinco días. Por los cinco días, él ganaba, pongámosle que ganaba 12 dólares. 12 dólares por los cinco días, son 60 dólares. Son 60 dólares. Ahora, él ganó el decimotercero sueldo, cinco dólares. En el decimocuarto sueldo, por los cinco dólares, él ganaba... Aquí podemos hacer así la fórmula. En este caso, 400 es el salario básico unificado, dividido por 360 días, y multiplicado por los cinco días. Me da un valor de 5 dólares con 56. ¿Qué me dice el salario digno mensualizado? Que el salario digno mensual, diario, va a ser de 14 dólares con 90. Entonces, si yo digo que mi salario digno es el valor de mi salario digno, 47,02. Yo lo dije, lo divido para 30 días. Entonces, diario, mi salario digno es de 14,90. Ahora, 14,90. ¿Cuánto sería mi salario digno por cinco días trabajado? 74 dólares con 50. ¿Cuánto percibió la persona? 74 dólares, 70 dólares con 56. ¿Cuánto es el salario digno? 74,50. Por ende, a esta persona le tendríamos que pagar 3 dólares con 95 de salario digno. Es la diferencia. Por eso, los cinco días de trabajo le debemos pagar 3 dólares con 95. Es importante, Liotic, también gracias a Maribel Ramírez, también feliz cumpleaños, por la retroalimentación que nos indica. Recuerde que tenemos un último acuerdo ministerial por parte del salario digno, en la cual, en las disposiciones generales, nos indica a los empleadores que tienen la obligación de pagar el valor de la compensación económica para alcanzar el salario digno, ya, a los ex trabajadores o trabajadores, ya, deberán agotar todos los mecanismos para poder efectuar este pago. Es decir, a través de los diferentes medios de comunicación locales o nacionales o por medio de llamadas. Es decir, en resumen, todos los medios necesarios para poder cancelar. Hay unas preguntas que nos están realizando con respecto a cómo se lo tiene que presentar. Ya mismo, por favor. Primero veamos los cálculos y al final yo hago una pequeña retroalimentación de la presentación. Si se tiene que presentar, todos los años lo presentamos, pero no nos damos cuenta en qué casillero o por medio de qué formulario se lo presenta. ¿Sí? Continuemos, Leonid. Perfecto. Vamos a ver, ahorita, voy a poner Leonid Morocho. Ahí hubo reducción de jornada, muchos tuvimos reducción de jornada. Entonces, vamos a ver los días. Por ejemplo, como hicimos con el decimocuarto sueldo. ¿Sabes qué? Sumamos los días. No, voy a decir que esta persona trabajó, no 360 días, sino que trabajó 280 días. ¿Qué voy a hacer? Yo voy a decir que la persona ganaba, ganaba, pongámosles, 350. Pongámosles que, a ver, vamos a poner, de que ganaba, ganaba 400, ganó por, por cinco meses. Adicional. Después de vino el mes de julio y yo apliqué la reducción de jornada, apliqué reducción de sueldo y ya no iba a comenzar a ganar 400, sino 250. 250 por lo que es siete meses. Entonces, la persona con decimotercero, decimocuarto sueldo, ganaba 306 con 64. Entonces, vamos a ver su salario digno por día. ¿Cuánto es? Si aquí lo multiplicamos por los 280 días, me dice que su salario digno es de 4172 con 19. Pero la persona, leonismo lo hecho, ganó durante el año, estuvo ganando 4386 con 94. Entonces, percibió 4172 con 19. Vamos con, con otra persona. Julio Martínez. Trabajó tiempo completo, los 360 días del año. Él percibió 420 dólares. Por 12. Él no tuvo reducción, la empresa estuvo, ganó su decimotercer sueldo completo, su decimocuarto sueldo completo. Entonces, ¿cuál es su total de ingreso? 5.860 dólares. Es, ¿cuánto es mi salario digno de manera anual? Lo que, lo que indicamos aquí, 447 con 0,2 por 12 meses. 5.364 con 24. Entonces, esta persona tiene un salario digno, por él, de 495 con 76 de diferencia. Entonces, este trabajador no se le paga. Y aquí ponemos que a este colaborador, si le pagamos salario digno, si se paga. Aquí, este colaborador, tenemos que mi salario digno es 4172 con 19. Por él, tiene una diferencia de más y no se paga. Entonces, de esa manera, calculamos el salario digno y se paga hasta el 31 de marzo de cada año. De esta manera, hemos calculado y tenemos que tener en cuenta. Si consumió comisiones, bueno, ponemos el valor de comisiones. Si genera utilidades, ¿cuánto es la utilidad? Fondo de reserva, ¿cuánto obtuvo? Pero si le ponemos un valor de comisiones de 30 dólares, vamos a percibir que tenemos una diferencia de más. Vamos a decir que esta persona tuvo aquí, pues, Checa, tuvo una comisión de 20 dólares ese día, en ese mes. Hubo dentro de esos cinco días. Entonces, vemos que el galón, 90 dólares con 56 y su salario digno es 74 dólares con 50. Por ende, aquí ya no se pagaría el salario digno. No se paga salario digno. Entonces, de esa manera, calculamos lo que es el salario digno. Y aquí aplicamos la reducción. La reducción lo tenemos que ver cuántos días ha trabajado. Acordemos que trabajaba 30 días completos, pero al reducir la jornada, media jornada, él trabajó 15 días, entonces, eso hay que verificar cuántos días trabajó y de esa forma calculamos el decimotercer sueldo. Por eso ponemos, si trabajó media jornada, sabemos que son 180 días. Si trabajó por días, ¿cuánto debemos cancelar? Y si trabajó por la reducción de jornada, ¿cuántos días ha trabajado? Acordemos que en los meses de enero a junio, tal vez no hayamos aplicado ninguna reducción, el trabajo completo, pero en el mes de julio ya vino la ley orgánica de apoyo humanitario y yo le apliqué reducción de jornada y le dije que ya no va a trabajar, no va a trabajar tal vez cinco días a la semana, sino que va a trabajar cuatro días, tres días, entonces, dependiendo los días, incluyendo sábado y domingo, que serían sus días descansos, ¿cuántos días al año va a trabajar o ha trabajado? Y en base a eso, calculamos nuestro salario digno. ¿Algo más que tenga que acotar usted, ingeniero? Bueno, Leonid, déjame compartir un momentito pantalla, por favor, para allá. A ver, entre una de las consultas que están realizando, ¿dónde se tiene que declarar el salario digno? ¿Ya? Recordemos, ya que esta información lo declaran en todo momento las sociedades o las personas actuales obligadas a llevar contabilidad. ¿Dónde? ¿Ya? Primero, nos vamos a la página del SUD, ¿ya? Trabajo.gov.es, perdón, página del Ministerio de Trabajo, ¿ya? Más adelante, colocamos donde es salarios en línea. Luego ingresamos prácticamente al de la empresa. Ingreso de, luego que estamos ingresando, nos va a pedir participación de utilidades, ¿ya? En la participación de utilidades, como yo tengo un formulario creado, voy a usarlo de otra forma. Y en esta participación de utilidades, son preguntas que realizan para cada sociedad o para cada persona actual obligada, son preguntas, digamos, que tienen que contestar, ¿ya? El valor del 15% de participación de trabajadores, y estoy colocando que aquí el valor del 15%, voy a colocar, como ejemplo, 1.500, las utilidades de servicios de rentas internas, como por ejemplo, que fueron 10.000, ¿ya? El impuesto a la renta, como ejemplo, voy a poner que fue 600, ¿ya? Anticipo, no hay anticipo, y si existió reserva legal. Registro de trabajadores, en el registro de trabajadores, ¿ya? Ustedes van a observar que aquí existe una parte que indica archivo, ejemplo para las declaraciones de años anteriores y las declaraciones actuales, ¿ya? Actualmente se encuentran los archivos que son del año, hasta el 2019. Me imagino que van a actualizarlo en 2020, pero se pueden utilizar los mismos, ¿ya? Usted da clic aquí y le va a bajar un archivo. Eso es para poder hacer el reparto de utilidades, ¿ya? Sin embargo, en el momento que ustedes van a armar este archivo, van a ver una opción, ¿ya? ¿Cuál es la opción que ustedes están viendo? Que este archivo que ustedes van a subir para las utilidades, Obligatoriamente vamos a colocar el nombre, porque tiene la cédula, ¿ya? Tiene los nombres, vamos a poner Luis, hoy día famoso Luis Checa, apellido Checa, ¿ya? Masculino, la ocupación. Esta ocupación, recuerde que va a salir de las tablas sectoriales. Cargas familiares, vamos a ponerle cero cargas por el momento. Días trabajados, 360. El tipo de jornada, cómo se le van a hacer las utilidades, ¿ya? El RUC de empresa complementaria, no, eso no tiene que ver nada aquí. Estos datos que ustedes están observando, prácticamente son para las utilidades. No tiene que ver nada con el salario digno, ¿ya? ¿Qué es lo que sucede? Que le piden obligatoriamente información. No sé si se dan cuenta que más acá, ven una obligación adicional que todos tenemos que llenar, ¿ya? Y aquí ya complemento con la explicación del señor Leonid. Aquí me indican, décimo tercero, valor proporcional al tiempo elaborado en el 2019. Me imagino que aquí en la actualización debería ser 2020, ¿ya? Y escuchen bien, por favor. Décimo tercero, al valor laboral proporcional. No le está indicando el pagado. Porque ese fue uno de los primeros errores que se dio en el salario digno, que a veces decían, no. Lo que pasa es que solamente va a colocar el pagado, no él. Come, no realmente que tiene derecho cada mes. Entonces, no es lo mismo el que tiene derecho al que ha recibido la persona. Entonces, son dos valores diferentes que incluso cometían errores que se paguen salarios dignos que no deberían ser. Entonces, aquí la persona va a colocar ya, por eso el señor Leonid había dado el ejemplo, me ha indicado ya cuál es ese décimo tercero. El décimo cuarto, proporcional al tiempo elaborado. Ojo, ojo, no dice pagado. Y ese es uno de los errores más comunes que yo veo en los grupos que están que consultan. El décimo cuarto, proporcional. Para este ejemplo es 100 dólares. Pero vamos a ponerle un sueldo de 400. Voy a poner aquí 400 dólares, ¿ya? ¿Cuál es la participación de utilidades? La participación de utilidades que ha recibido esta persona del 2019. Si ha recibido muchas utilidades, perfecto, prácticamente ya le ayuda a pagar menos el EPDIN. Voy a poner que en este caso no tuvo utilidades. Sin embargo, esta persona si tuvo sueldo, voy a colocar 4.800 dólares, ¿ya? Tuvo fondos de reserva, ingresó en el primer año, no tiene fondos de reserva, comisiones, no ha tenido comisiones, beneficios adicionales en efectivo, ¿ya? Recuerde que esta información casi se la obtiene, y le digo casi, se la obtiene del anexo de relación dependencia. Va a encontrar mucha información de esto. Digo casi porque no todo. En estos casilleros no son casi, en los primeros casilleros no es igual, ¿ya? Anticipo de utilidades siquiera tuviera, retenciones judiciales para las personas que tienen, comer, juicios de alimentos, ¿ya? Y otros casilleros adicionales que se van llenando y cómo van a pagar el salario digno, ¿ya? En el momento que ustedes están llenando esta información, ¿ya? Esta información, ustedes, este es el archivo que ustedes van a subir en la plataforma, ¿ya? Y les calcula, ¿ya? Les calcula prácticamente las utilidades y más abajito les dice, no tiene derecho al salario digno. Pero, si por algún motivo existe un factor que la persona recibió, recibió uno de estos valores en, sería menos, es decir, no cubrió el salario digno, ahí le sale automáticamente salario digno y le sale una pestaña adicional que tiene que firmar. Pero, como ustedes, ya les pagó al trabajador, ya lo único que tendría que hacer es recoger la firma, porque hasta el 31 tiene que haber cancelado. Pero de aquí nace prácticamente la legalización del salario digno, de esta información que siempre se tiene que llegar, se llenar en el momento de la, de lo que, de la participación de utilidades. Entonces, eso es, eso es el cálculo que se tiene que realizar. Siempre se, se realiza un papel de trabajo en el cual se obtiene el salario digno, si es valora o no. En la mayoría de los casos yo he visto que no, no genera mucho salario digno. Más se genera en el caso de aquellas personas que están ingresando en mi experiencia los tres primeros meses con un sueldo básico. Yo veo otro error que se comete normalmente, ya, ah, no, yo gano 400 dólares, la diferencia por el salario digno es 47. ¿Eso es lo que tengo que calcular? No. Tienen que considerar los otros componentes. Decimos tercero, la proporción de lo trabajado. Decimos cuarto, la proporción de las utilidades, ya, los salarios. Y este valor que está aquí es lo que se va a subir. Una vez que lo sube, ya, le va a salir no tiene derecho. Y si tiene derecho, sale. Pongo en consideración que hay personas que están de otros países que se encuentran laburando aquí, ya, y el peor error que no les permite validar y dejan ahí hasta que tengan una multa. Aquellas personas no se olviden que tienen que colocar la palabra asterisco uyo y eso lo permite que valide. Una vez que ya presente, suben la información y luego lo presentan, ya prácticamente termina la obligación del salario digno. No sé si, Leoni, tengas algo adicional que comunicar. Más que todo, esa es la parte, o sea, más que todo el salario digno, muchos no sabemos cómo calcularlo, de qué forma se daba o en qué parte lo cancelamos. Como está diciendo el ingeniero compartido, la forma cómo se cancela, en qué manera se distribuye el salario digno. Y muchas inquietudes yo veía cómo pago si este año yo tuve reducción de jornada, aún no pagaron completo, le tuve que aplicar cierto porcentaje de reducción, no suspendió, suspendió, lo tuve suspendido. Entonces, debemos cancelar, es por los días trabajado, por la manera de cuántos días trabajó la persona. En base a eso, calculamos lo que es el salario digno. A la consulta que hace John cuando se acumula, ojo, es de acuerdo al derecho que tiene la persona. No es decir que porque estoy acumulando no voy a colocar. Tiene que hacerlo de acuerdo a los parámetros establecidos. Por ejemplo, Marlon Yuksha está con un sueldo de 400 dólares. En ese mes tiene una obligación de un décimo tercero de 33 con 33. Tiene una obligación de un décimo cuarto también de 33 con 33 ya hasta el momento. Entonces, independientemente que esté acumulando o que no le han pagado el décimo. ¿Ya? Eso es lo que deben tener en claro. No es porque muchos decían que porque acumula el fondo de reserva no tiene derecho, no lo pongo o no lo considero, no. Es lo que les indiqué. Es un beneficio que está ganando el trabajador y que tienen derecho. La diferencia es, de un lado, que en un lado se le mensualiza en el rol y la otra manera se le está cancelando en lo que de manera mensual en el IES. Pero las dos formas está generando el derecho, la obligación al trabajador. Por ende, es un beneficio que se está cancelando. Bueno, entonces, los esperamos más adelante en la próxima semana con otros Facebook Live que vamos a estar organizando. Vamos a hacer nuevos eventos ya con respecto a los temas. Invito formalmente a Leonid para que nos ayude conmigo también lo que corresponde a la participación de utilidades. Vamos a entregar una plantilla, ¿ya? Una plantilla para que las personas puedan aplicar. Justo, ingeniero. Estaremos aquí presentes. Un ratito. Roberto, ¿qué tal? La proporción de los beneficios entre la proporción y lo pagado. Te explico más o menos, Roberto. De una forma sencilla para ver si, o me si lo diga y me corrige. Yo, Marlon Yuccha, ingreso el primero de enero. ¿Ya? El primero de enero, ¿ya? Ingreso dos meses. ¿Ya? Enero y febrero. Gano 400 dólares. ¿Cuál es mi beneficio de proporción? De décimo tercer sueldo. ¿Ya? 33 con 33. O sea, 66 con 66. Esa es mi proporción. Ese es mi beneficio. ¿Ya? Me toca calcular el salario digno. ¿Me han pagado o no me han pagado eso? ¿Cuánto se paga el décimo tercero? Se paga en diciembre. Un ejemplo. Esa es la diferencia. Yo tengo derecho a esos 66 dólares en dos meses. Pero, obligatoriamente, cuando me lo paguen, ¿ya? Esa es la diferencia entre lo pagado y entre el beneficio que yo tengo mensualmente. Es como el beneficio que van proporcionando las empresas. ¿Algo adicional, Leonid? Para nada, ingeniero. Eso es conmigo. Gracias. Entonces, nos vemos. Hasta la próxima semana. Bendiciones a todos. Igualmente, bendiciones. 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 Bendiciones.